¡Bienvenido! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? Nervioso. Mi nombre es Julio César. ¿Nervioso por qué? Porque nunca me he presentado en televisión, entonces... Bueno, pero tienes tele en tu casa. Ah, sí, sí. Ya hay una conexión. ¿A poco nunca te has grabado? Ah, sí, muchas veces. Ahí está, ya ha salido... Luego se viralizan más los videos. Nada más te vio tu tienda, abuela, pero en aquella ocasión te vieron. Ahora te van a ver millones de personas. Julio César Lara. Lara. ¿Cuál es tu especialidad? Pues los aéreos y normalmente meto un poco de flexibilidad. ¿Algo como contorsionismo? Un poquito, un poquito. Sí. O sea, ¿usted se disloca algún hombro? ¿Te volteas? ¿Te doblas un brazo? Me volteo, me volteo. Sí, sí. Qué fuerte ha de ser eso. Yo siempre he visto a los contorsionistas, amigo, y sí digo cómo manejan el... Pues no se rompen un músculo, obviamente, pero cómo el tener que las articulaciones moverlas, doblarlas hacia otro lado. Yo me levanto en la mañana de una desvelada y es como... Ahí sí estoy contorsionado. No, sí. ¿Cómo empezó esta pasión? Pues yo bailé ballet por un tiempo y de ahí, pues, por las circunstancias de la vida me metí a una compañía de circo. Y en la compañía de circo averigüé que podía quebrarme. ¿Y a quién le dedicas tu actuación? A mi madre. ¿Por qué? La verdad, ella me ha apoyado en todo este proyecto de vida. Hasta cuando estuvo enferma, siempre estuvo ahí conmigo. Entonces, esto es para mi madre. ¿Tu madre vive? Sí, sí, sí vive. Ok. ¿Quién vino contigo? Una amiga, por ahí a andar. Por ahí a... Pues mira, quién sabe si te va a ver, pero te van a ver millones. Oye, es que le digo dos veces millones de personas para ponerlo más nervioso, ¿no es cierto? Ay, sí. No, no, no. Pobre. Usted, usted hágalo como si estuviera en la sala de su casa. Es una... Podría definir este espectáculo como la serpentina humana. Sí. ¿Verdad? Es lo que buscas. Sí. Ese efecto. Yo me gustó muchísimo, pero lo sentí como muy rápido. No sé si a lo mejor me gustó tanto que el tiempo transcurrió demasiado rápido, pero me pareció muy rápido, no sé, a ustedes, compañeros. Yo siento que no dejó de sorprendernos, ¿no? No dejó de hacer figuras. O sea, de una figura pasaba a la otra, de una transición a la otra. O sea, nos mantuvo en vilo. Y hay algo interesante. Los acentos musicales fueron también acentos que ocurrieron en tu actuación. Gracias. No dejó María José ni un momento de estar ahí, creo yo. Definitivamente tienes una preparación física fantástica. Se te nota, obviamente, el ballet. Gracias. Mira, él, muy hermoso, parado en cuarta ya. Y sí, a mí también se me hizo muy rápido. Me hubiera encantado que siguieras y siguieras y siguieras. Y no nos había pasado con otros concursantes, porque era tac, tac, y ya se acababa, ¿no? Y decíamos, ah, sí, ya se acabó. Y aquí era como que, ¿cómo ya? ¿Sabes qué vino a hacer él? A poner en jaque a los otros que han hecho telas, porque sí te los pasaste a fregar, la verdad. Gracias. Sí, sí, sí. Julio. Dime una cosa, Julio. Sí, claro. ¿Cuándo descubriste que te podías doblar así? O sea, yo imagino que hay un momento en que dices, ah, caray, me doblé. O sea, yo creo que alguien, ¿no? Un día tu mamá te dice, te vas a romper la columna. Y tú dices, no, mamá, mira, mira, mira. Así como la chica del exorcista, ¿sí, no? Bajando las escaleras. ¿Cuándo descubriste que tenías esa flexibilidad? Pero precisamente hace dos años y fracción. ¿Cómo? Apenas. Sí. ¿Cómo fue? A ver, cuéntame el momento. Pues bailé ballet. El ballet, pues, me dio una buena preparación. Digo, no era... No, pero en el ballet no haces esa lagartija volcada. No, o sea, con grado de dificultad 4.5, ¿no? Entonces, no era precisamente doblarme. Cuando entré al circo, me dijeron, intenta esto, intenta el otro y... O ponte a vender los boletos allá afuera, ¿no? Dijo, no, sí me doblo. No, no, sí me doblo, me doblo, me doblo. Oye, pues, muy bien. Qué flexibilidad, ¿no, chicos? La verdad, muy bien. ¿Votamos o qué hacemos? Vamos a votar. Votemos. Yo creo que tu mamá va a estar muy orgullosa y muy agradecida de que le hayas dedicado a esta actuación porque definitivamente entregaste el corazón y debes de estar muy orgulloso con lo que has logrado. Así que mi voto es un sí. Gracias. Tu actuación se ha hecho acreedora a un sí. Gracias. Y para que te vayas totalmente limpio, otro sí.